Te pasas de la raya, mujer. Si alguien puede enseñarles sobre oportunidades únicas, es ella. Si quieren tener éxito aquí, aprendan a esperar lo inesperado. Una nueva generación. Ustedes dos vengan y colóquense detrás de mí, observen con cuidado lo que hago. Una nueva temporada que verás primero por Sony Channel. Es un hermoso día para salvar vidas. Grace Anatomy. Martes 17 de enero. Primero por Sony Channel. Felicidades. No lograron. Vamos a ser doctores. De nuevo. Nuevas series y nuevas temporadas. En enero. Por Sony Channel. You guys. It's me. Why are you guys being so weird? Are you talking about me? America. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? Our friend is dead. What do you know about Grace? Hey, nerds! He's a Libra moon that says a lot! What the f*** is going on? That would be so obvious if I were to kill her. Is it you? No. No. Yes. No. Yes. No. In your brand. Are you ready? In our world, the limits do not exist. You miss me. You don't? Yes, of course. You miss me. Rápido. Súbete. Y debes ser veloz. Rápido, deja de jugar. Si me esperas. Si quieres conectarte con el mejor entretenimiento. Como los que cuentan con la mejor red 4G, LTE, Digital, para navegar veloz y sin límites. Digital te invita a ver Sony. Les tengo buenísimas noticias. Hay un lugar donde estaremos siempre, siempre, siempre para apoyarlo. Llegó el 2023 y con él una nueva oportunidad para volver a empezar. En Open English queremos que este año finalmente cumplas con tu meta de hablar inglés. Aprovecha un 75% de descuento y aprende fácil y rápido. Créeme, hablar inglés te abre muchísimas puertas. Vamos que este sí es tu año. Inscríbete ya en OpenEnglish.com De Nestlé. ¿Cómo, cómo te va? Quiero saber qué quieres tú. ¿Quieres hacer el amor? A trabajar entonces. Uno para cada una. Oh, y una para Denise. Tenemos compañía inesperada. ¿Seguros de que me quieren? Por supuesto. ¿Y ellos aún me requieren? Dependiendo de cómo lo veas, todas las historias son de amor. Sony Channel y EXM. Un caso de amor. Pediatría se está inflamando. Ultrasonido de emergencia, ya. Lleganle una prueba de COVID. Chicos, vengan a ver esto. Eso, es un feto. Todo va a salir bien. ¿Quieren café? Álralo. Bromea, ¿cierto? Ven a verlo. ¡A un lado! Allá vamos, démonos prisa. ¡Es un niño! ¡Oh, ya le digan! Le apuesto 10 a 1 a que no aguanta ni el año. Acepto la apuesta. Vamos a ser doctores. De nuevo. Necesito una biopsia de garganta. ¿Para qué paciente? Para mí. Llega, lunes y 16 de enero. Por Sony Channel. ¿Ya sabes qué hacer el miércoles por la noche? Estoy estresado con la pasantía, estoy cansado. Calma, tenemos la cita perfecta para ti. ¿Estás invitándome a salir? Interesado. Dos películas. Perfecto. Buena compañía y muchas risas. Es mi película favorita. Es todos los miércoles. ¡Anótalo! ¿Dónde? Miércoles de película por Sony Channel. ¡Ahora! 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 No, no, no.